Se fue y todo murió para mí ¿Por qué no le quiso decir? ¿Por qué tuvo que ser así? Y sé que aunque lo pida no vendrá Que mi cabeza estallará De tanto quererla soñar ¿Dónde está? Que él se estará bebiendo el amor que ahora siento Si él amé Y quise darle tanto y me hizo tanto daño ¿Por qué? Nunca quiso creer en mí ¿Por qué tengo que estar así? Pensándose ya piensa en mí Y sé que no le importó nada más Que aunque ahora grite no vendrá Pues ella tiene a quien amar ¿Por qué la extraño tanto? Tal vez no supe valorarla bien Tal vez si ella quiere volver La estoy soñando otra vez Oh Dios ¿Dónde está? ¿Quién se estará bebiendo el amor que ahora siento? Si él amé Si él amé Y quise darle tanto y me hizo tanto daño ¿Dónde está? ¿Quién se estará bebiendo el amor que ahora siento? Si él amé Y quise darle tanto y me hizo tanto daño ¿Por qué nunca quiso creer en mí? ¿Por qué tengo que estar así? Pensándose ya piensa en mí Y sé que no le importó nada más Que aunque ahora grite no vendrá Pues ella tiene a quien amar Porque la extraño tanto Oh, 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 oh Y un mendigo es mi corazón Por tanto deseas un poco de su amor Esta noche quiero verla ahí Poderle expresar lo que siento en mí No me quiere oír Y estoy solo aquí Porque nunca quiso creer en mí ¿Por qué tengo que estar así? Pensándose ya piensa en mí Y sé que no le importó nada más Que aunque ahora grite no vendrá Pues ella tiene a quien amar ¿Por qué la extraño tanto? ¿Por qué la extraño tanto? ¿Por qué al extraño punto? ¿Por qué al extraño punto?